¿Qué les parece si vamos a ver un poco lo que nos dice Pepe Garza, que es una persona importante en la radio y la música grupera? Vamos a ver lo que nos dice, cómo es que a El Divo de Juárez se le perdona todo por ser Juan Gabriel. No pudo aguantar las lágrimas. A Pepe Garza le ganó el sentimiento al recordar las vivencias que tuvo con la música de Juan Gabriel, a quien también logró conocer. Desde niño siempre fui muy musical. Yo estuve enfermo de muy niño y me regalaron un radio y recuerdo que fue de lo primero que escuché. No tengo dinero en esta primavera y todo eso, pues fue muy bonito. También nos habló de los momentos oscuros que vivió El Divo de Juárez en los últimos años de su carrera antes de los discos de dúos. Ahora hubo discos francamente muy malos de Juan Gabriel, los últimos que hizo que no tenían la genialidad. Que tuvieron sus grandes éxitos. A todos los compositores yo siento que se les termina la inspiración, ¿verdad? A la mayoría. Y Juan Gabriel no fue la excepción. Lo que pasa es que a Juan Gabriel todo se le perdonó porque se ganó ese perdón. A Juan Gabriel le perdonamos que le haya cantado una canción a Francisco La Bastida, que era el candidato del PRI, que nadie quería. Nadie lo quería que ganó Fox. Se dijo que era para que le perdonaran los impuestos que debía. Lo que haya, o a lo mejor le pagaron, lo que haya sido, pues no lo pagaron en lo más mínimo de toda su gran obra, ¿no? Pero hay que ser realistas. Por último, Pepe nos dijo quién podría en su momento ocupar el vacío que deja Juan Gabriel. Así del tamaño de Juan Gabriel, a lo mejor un día pudiera llegar a ser Espinosa. No que lo sea ahorita, pero que a lo mejor un día puede llegar a serlo. La verdad es que son declaraciones que van a dar mucho de qué hablar y por supuesto tenemos que ver qué va a tener que reaccionar Espinosa Paz al respecto. Ahora, siguiendo con esta cobertura en equipo, vamos a pasar con nuestra querida Karina Monroy. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.